La dinastía Reyes rinde un homenaje a su mentor Andrés Reyes, mejor conocido como Universo 2000. Como a muchos compañeros les ha dado infarto que siguen luchando y gente que yo conozco les da infarto que siguen una vida normal. Yo pensé que iba a pasar lo mismo con mi hermano y le han hecho varios estudios y no ha sido candidato para ninguna operación de las más comunes. La familia Reyes manifestó su agradecimiento a su mentor, también conocido como el asesino del ring. Se va a rendir un homenaje y como lo decía mi tío Andrés, es una fiesta que estamos todos en familia. Como lo decía mi tío, aquí todos los que estamos somos la familia Reyes, la dinastía Dinamita. Y este evento que no se lo pueden perder, homenaje a mi tío Universo 2000, que para nosotros la nueva generación fue nuestro mentor ya que nos enseñó desde un principio cómo dar una rodada, todo lo que hacemos ahorita, trabajo en el ring, es gracias a él. Para esta fiesta, la Dinastía Reyes preparó un cartel estelar. Universo 2000 para la lucha, para la primera lucha se va a presentar Sundriver Pilatos contra Chapulín Negro. Para la segunda lucha, Alas de Oro, Superbólido contra Águila de la América y Fuerza Aérea. Para la tercera lucha, Hijo de Máscaraño 2000, mi primo El Gallero y su servidor. Para Solar Junior, Superastro e Hijo de Pantera. En la lucha semifinal se presentan mis primos, Sansón, Cuatro y Forastero, para Ojo de Tigre, Superastro y Pantera. Y pues la lucha superestelar, Rayo de Jalisco, Canegui, Blue Panther, para Mi Tío Sin Caras, Máscaraño 2000 y Satánico. Cabe recordar que el luchador originario de Jalisco sufrió un infarto en noviembre del año pasado y desde entonces ha estado en tratamiento. Dentro de todo lo que ha acontecido se puede denominar que está estable. Una enfermedad del corazón siempre va a tener altibajos. Entonces, por todo lo que ha pasado, una conclusión un poco más exacta sería esa, que está estable. Por cuestiones médicas es muy improbable que se presente. El homenaje a Universo 2000 se llevará a cabo el jueves 30 de noviembre en la Arena Coliseo. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.